¡Suscríbete al canal! Nahuel me dice, Nahuel me dice, fiché esto en provincia y Bullrich en capital es como Little Park de los ochenta. ¿Vos cómo lo ves? Y puede ser. Bueno, son las cosas que tienen también. ¿Quién le va a pedir? Bueno, yo no lo criticaría tanto. ¿Puedo decir que no han parecido? Eh... y no hay, viché que... como es Bullrich, ¿y quién tiene Bullrich? ¿A quién no podríamos gozar nosotros? Bueno, bueno, eso está claro. No, no, tienen todos de la misma calidad, viché. Eh... parecen de segunda selección mal hechas, porque hay una segunda selección más o menos que uno la usa, porque es la clase laburante, y está la segunda selección muy muy mal hecha. Esta es la mal hecha. Claro. Pero hay algunos que son, viste, yo estoy acá con la reta, a veces me quiero hacer de la reta, viste. ¿Vos decís? Porque es más vivo, hijo, porque es más vivo, boludo. Hace lo que se le canta, todo el tiempo, boludo. Yo creo que... Yo no sé que creo que Alberto lo durmió, a la reta. ¿En serio? Sí. Yo creo que le dijo, vení amigo, vení amigo, y después le dijo, sí, amigo, pero ahora me hace falta un porcentaje, así que lo lamento mucho, la taraja boleta. Y puede ser. Pero acá, no, pero sí, es probable que Alberto lo haya jodido, de alguna forma. Pero a la ciudad, vos lo ve, boludo, y hace lo que tiene, y gana. Se despierte y dice, voy a voltear este vecino, se lo voltea, voy a vender este terreno, lo vende, me lo voy a comprar, se lo compra, no lo voy a pagar, no lo paga. Es súper vivo. Es súper vivo el pelado. Tiene un problema el pelado. Que el que manejaba la guita real exterior, para la campaña, por ejemplo, la guita que venía de la embajada, y todo ese pilombo, era Macri con Carrió. Y ahora Macri acaba de cortar las alas del financiamiento en dólares para bancar 2021 o 2023. O sea, Macri dice, sí, no hay nada, porque no tienen la guita para dibujarla. Y bueno, déjame la reina ahí, eh. Y no, la van a poner nosotros, Jorge. No me la veo tan clara. La ponemos lo que vivimos acá, la ponemos lo que vivimos acá, la saca a nosotros del lado. ¿Puedes decir? No. Sí, no sé. Y en general hace eso. Pero bueno, ojalá, ojalá estos internos que tienen los revivir. Sí, yo creo que, yo creo que al final ellos, no sé cuántos se van a pelear, ¿oíste? Ahora es un buen momento para pelearse. Pero cuando ustedes se vengan cerca de las elecciones... ¿Vos decís que al final lo van a arreglar, básicamente? Y cuando hay que ver los papeles, cuando nadie la carrera... No. Ni loco pienso que no haya nadie pelear. Sí, dicen que las peleas de ellos son muy por abajo, ¿no? No, no hay grandes barras, por lo menos para afuera, ¿no? Se cuidan muchísimo más que nosotros de la pelea interna. Sí. Por lo menos de lo que se ve para afuera. A la pelea es una profesión. Si no se pelean, terminamos todo en cuero. Y... no, no sé, ¿qué es eso? Eso es... Quedó muy bien. Quedó... No se me hace muy bien. Quedó armada en la derecha con la que vamos a tener que discutir... Eternamente, digamos, ¿no? Yo te... A chicarlo lo más que se pueda, que lo están ahí. Te repito, yo tengo miedo. Que si esto no se pelean, nos dejan a todos en cuero. Bueno... Esto es para... es una promo de mi programa. ¡Y claro, boludo! Decir otra vez, yo sí te grabo. ¡Yo te lo hice con otra vez, boludo! ¡Todo se puede! ¡Dame la la vida radio! ¡Qué lástima que no la agarré! Te mando una hamburguesa, no te preocupes. Igual no es importante como para que me ponga la promo, así que no... No te preocupes. Bueno, vamos a lo nuestro. Eh... Acá arriba, ¿cómo la ves? Qué sé yo, esta vuelta parece que estuvo bastante astuta, ¿no? La movida esa con la fe, casi que... Yo no la veo. Yo no estoy siguiendo tan cerca todo, ¿viste? Pero... Y... Y aparte, hasta arriba nunca... Eh... ...la pasa Macri, después lo patea, después, ¿viste? Hace... Mueve, mueve... Se mueve con mucha... Con mucha autonomía. Pero porque está, evidentemente, responde a... A cosas que yo desconozco. Ahora, agarra... Me pregunto, porque conozco esa cabeza. ¿No estás viendo tan cerca todo? ¿Dónde está esa cabecita? Mira... Eh... Estoy haciendo un programa de radio... Y... Estoy tratando de mantener la moral de la tropa. No, no, para... Si lo vamos a hacer, vamos a ver bien. ¿Programa de radio? ¿Qué día? ¿Qué hora? ¿Dónde? ¿Nombre? ¿Dirección? Sí. Estoy en la parteada, haciendo todos ese encuentro. El mismo programa que hacíamos en Nacional. Eh... Por suerte, con el mismo... Con los mismos compañeros, hacíamos aquel programa... Que... Que en algún momento se escuchaba mucho. Eh... Todos los días a las diez de la mañana y terminamos a la una. Y ahí viene Galende con Moyano y con Tartot, con Berger, y sigue la programación. Eh... ¿Sentiste ahí un gran vacío de comunicación en la Argentina? Que solo se escucha un discurso y que nosotros estamos muy relegados a cuestiones alternas. Eh... Yo creo que... Sí, que... Que este gobierno eligió comunicar lo menos posible, no salir a dar discusiones. Que sacó una cuenta, que es... Eh... No discutamos tanto, no salgamos a imponer, eh... Nuestras... Nuestras cuestiones, nuestra agenda. Eh... Es una decisión política. Yo no... Eh... A ver... Por ahí estamos hablando de lo mismo, pero viste... Muchos compañeros dicen... Acá hay un problema de comunicación, la comunicación... No, no, no hay... Para mí no hay un problema de comunicación. Hay una... Es una decisión política, es una decisión política. No es que Alberto o el gobierno quiera hacer una cosa y no le sale porque hay alguien en comunicación, en el área de comunicación que lo hace mal. Se decidió no... No comunicar, no confrontar, no salir a decir, no... Viste, otros compañeros dicen, nos falta una épica, una bandera para llevar adelante. Bueno, no nos falta. Se decidió que no haya una épica, que no haya una bandera. Se decidió que la intensidad de todo esto, la intensidad política, sea la menor posible. Eh... A ver, si hay una... Sí. Yo tengo una postura... No te voy a decir distinta, pero sí complementaria. A ver... Se decidió no comunicar en algunas cosas, pero cuando se comunica, también se elige por dónde se comunica. Porque cuando vos lo ves al presidente darle las notas que le da el establishment y no salir en otros lugares, te das cuenta que hay una lección de por dónde comunicar también. Sí, pero es parte de lo mismo. Es parte de no calentar la cosa. Es parte de... Es la misma estrategia de que quede todo sin calentarse, sin que haya mucho enojo. Entonces va Alberto, habla el TN, habla con... Habla con esa gente y... Y no... Y no... Y no... Digamos, no sale como... Como a confrontar. En ese sentido, yo creo que es parte de lo mismo. Sí. Vos dices que es complementaria. Y en ese sentido, sí. En ese sentido, sí. Y tampoco hay... Digamos... Tampoco imponemos temas. No... No salimos adelante. Y... Y por otro lado, también está que hay... Cuando queremos, las pocas cosas que se quieren comunicar, no se comunican bien. Eso también es verdad. Y la distribución de recursos también tiene que ver con eso. Porque cuando vos comunicas a través de eso, le pagas a eso, no al resto. Entonces no hay opciones de vos editar. Ahora te digo, en una discusión, por ejemplo electoral, ¿cómo se la ganás si vos no tenés herramientas? Sí. Y bueno... Y... No sé. Pregúntaselo a los... Los muchachos. No sé. No sé. Yo vengo criticando... Yo sigo criticando ellos, entendiendo, porque creo que están distribuyendo recursos hacia un cierto lugar. Y cuando tengamos que dar la discusión por los... Por los porosos, por los votos, no vamos a tener que discutir. Porque de la militancia, y de la épica de la militancia, están todos bárbaros. Pero... Hay cosas que se ganan con guita, vamos a hacer claro. Bueno... Bueno... Si no... Si no tenemos... Si no... Si no... Es muy difícil, ¿eh? Yo te puedo rebatir eso que vos decís, diciéndote que ganamos las elecciones el año pasado. Sí... Teníamos... Pero no ganamos las elecciones por mérito nuestro, sino por honor del rival. Bueno, cómo queda. No sé si eso es así tampoco. Pero... Puede... Pero digamos... Yo creo que el gobierno puede estar pensando... Bueno... No hace falta tanto los medios. Mandamos por abajo las cosas... ¿Eh? ¿Vos crees que no? Vos personalmente. ¿Vamos a ver lo que piensa el gobierno? Eh... Yo lo que creo es que va más allá de la cuestión electoral. La verdad que no sé si tiene razón o no. Te digo en serio. Yo creo que... Es una decisión política que no es una decisión electoral. Yo creo que si no tenemos medios propios... Quiere decir medios que no mientan, medios que no operen, medios que no te inflemboludeces, medios que no te caguen las cosas... Eso hay que... Por supuesto que hay que tenerlo. Más allá de cuándo te vas en las elecciones. Más allá de lo que vos quieras. Eso hay que alimentarlo y tenerlo. Por supuesto que mi posición es esa. No, no, no puedo pensar... Bueno, no es importante. A lo mejor no es importante para ganar una elección. Ahí... Ahí yo no te la sé porque la verdad... Nos ha pasado... Bueno... Cristina ganó en el 2011 con una cantidad de votos impresionante. Y era... Y Carabin la cagaba trompada todos los días. Sí, pero estaba en el 2008, Barra. Era chiquita con una vota en el mar, pero hacía Mella, por ejemplo. Sí, pero puede ser. Pero yo no... Bueno, no sé. No estoy tan... No lo pegaría tanto. Por ahí tenés razón. Pero digo, me parece que es una decisión que tiene que ver con la política profunda. Me parece que lo tendríamos que poner en un lugar donde... Esto es importante. No importa si vamos a ganar o vamos a perder la elección. Y alguien tiene que estar informando las cosas como son para el pueblo argentino, y no como son para los pelados hijos de puta. Totalmente. Ahora, digo... Ese alguien tiene que pagar un costo contra las grandes corporaciones mediáticas, y eso es lo que le tiene tanto miedo. Digo, son tan fuertes como para poder correrte del escenario político para siempre. La pregunta es concreta. Y... Qué buena pregunta. Hasta acá nos corrieron y hasta acá la decisión es... Sí, listo, loco. Yo te saco a este tipo de encima para que no te... Para que vos patalees. Sí, pero... Para siempre... No lo sé. No lo sé. Pero por supuesto que son fuertes, y por supuesto que nos han corrido, y por supuesto que la batalla comunicacional la ganó Cambiemos, y por supuesto que hoy la política comunicacional es de... Sigue siendo la Bernal Lombardi. Nosotros, como, digamos, oficialmente, la comunicación... La comunicación oficial, digamos, responde a que Lombardi no se enoje. Pues en un sentido fantasmal, digamos. No importa si Lombardi existe, no existe, se enoja o no, no importa. En un sentido... Ganó Lombardi. Ganó Lombardi. El otro día lo escucho a Tenenbaum, que es una linda bala. Yo en realidad no lo escucho, en realidad no lo escuché. Hay cosas que no puedo escuchar más, porque no sé, no puedo. Pero el tipo dice que todavía... Y los estaba criticando, o sea, yo no estoy de acuerdo con Lombardi y Checopal, ni con Feynman, que son dos animales, ¿no? Pero decía, que tengan... Que estén en los medios, Checopal y Feynman, significa que la libertad de expresión y la democracia están muy sanas en la Argentina. ¿Sí? ¿Y el otro lado? Es cierto. Pero al mismo tiempo, que no esté 678, o que no estemos una cantidad de gente en Radio Nacional, o que en Canal 7 no haya una serie de cosas, también es parte de que haya libertad de expresión. Y eso es un problema de Lombardi. Que no esté 678 en los medios, significa que hay libertad de expresión. O sea, que nosotros estemos callados, y a eso respondemos. Pero a eso se respondió hasta acá, así. O sea, es una lógica. A eso la perdimos. Eso a mí me duele, me enoja mucho. Me duele mucho. Me duele mucho. Ahora, ¿por qué...? No me duele personalmente, Jorge. Me duele políticamente. O sea, porque no queda consignado para la historia argentina, no hemos dejado seso en la historia argentina de que durante los años del macrismo hubo persecución política, hubo cancelación de voces, hubo censura, no hubo libertad de expresión, hubo persecución política. Y nosotros no lo decimos. O sea, digo, no es mi dirigencia, no lo dice. Yo lo voy a marcar abiertamente y voy a correrme un poco de tu discurso y te lo voy a decir de una forma tal vez egoísta, pero me siento en la libertad de hacerlo, tiene democracia y este es un lugar donde puedo permitir decir lo que siento. A mí me duele, políticamente y personalmente. Porque con lo esfuerzo que muchos de nosotros hemos hecho, te incluyo y me incluyo, que vos sabes muy bien, un montón de cuestiones que yo tengo que enfrentar todos los días, y hemos peleado para estar frente a un micrófono, frente a una cámara, que nos hagan sacar de un lugar en el macrismo, lo entiendo, para que hoy no tengamos otro tipo de posibilidades, que tal vez mañana se abre y ojalá así sea. Me parece muy, muy, como mínimo, cortodivisión de ciertos sectores de nuestra dirigencia. Como mínimo. Y puede ser, sí. A mí, por mí, digamos, a ver, yo me siento que soy parte de un todo, ¿no? Soy una pieza, de un mecanismo que es el Frente Nacional y Popular. Y cuando te toca jugar adelante, jugás adelante. Cuando te toca jugar al arco, cuando te toca jugar, jugás en el banco. Ahora, me parece, me parece que a uno le duela decir, oh, pucha, estoy en el banco. Bueno, te lo pone a alguien a jugar de nuevo. Sí, pero para jugar primero tenemos que tener la cancha y la pelota, que nosotros no me den ni la cancha ni la pelota. Sí, pero yo, a ver, yo acepto que no me la den a mí. Jorge, no, yo acepto que yo... Yo no acepto que no me la den a vos. Con el esfuerzo que lo has hecho y con lo necesario que es el humor que un tipo como vos hoy en la tele o en la radio es importante en Argentina, yo no lo acepto, te lo digo abiertamente. Yo no lo acepto. Bueno. Yo no entiendo... Yo no me puedo oponer. No, la verdad que... Yo no me puedo oponer por adelante de los intereses del colectivo. Ahora, sí creo, yo no coincido, digamos. A ver, tampoco quiero... A ver, a mí no me parecería una buena idea que usted dijiste 87, ¿no? Se puede hacer otra cosa, la verdad. Eso sí, güey, obvio. Sí, sí, señor. Sí, señor. Pero bueno, sí, amigo. Acá el Comerato ya tiene 14 millones de ideas por día. No va a decir que no podemos sacar de ahí una idea que pueda ser extraordinariamente original. No sólo para Canal 7, pero para un canal privado, para generar nuevas voces, para generar nuevos lugares. Vos me decís, me estoy dedicando a mantener a la tropa. Y yo te pregunto... Sí, bárbaro, te lo agradezco, es importante. Pero es todo lo que podés hacer porque vos tenés capacidad para hacer muchísimo más que eso. Y no sos sólo 678. No empezaste ahí, ni ibas a terminar ahí. Fue una cosa súper importante, pero no fue ni lo primero ni lo último. No, eso fue verdad, totalmente de verdad. Pero, ya te digo, la perdimos. Yo creo que la perdimos y no la peleamos. Y la perdimos, y no la peleamos, y bueno, listo, yo no puedo pelear. Esa batalla yo no la puedo pelear. Esa batalla es la que hay que independientemente de mi vigencia. Yo igual me iba a seguir quejando y me iba a seguir batallando, ¿eh? Claro. Y te quiero preguntar, ¿no te llamó nadie en esto que va del gobierno de Alberto, más allá de la pandemia y este tiempo, para hacer otra cosa en otro lugar? No le pongo nombre propio, por la duda que mañana te llamen, ¿no? Pero no te llamó nadie. No, ¿qué es eso? Hay una... Hay... Sí, para una cuestión que es pública, si querés. Hice un trabajo puntual, junto con Saborío, para los 100 años de la radio, en el Centro Cultural Aquí. Un laburito que están ahí, hicimos unos videitos, unas cosas. ¿Con todo tu video, Saborío? No tengo idea. No, eso. Unos videitos para, viste, la página, como no hay cuestiones físicas, digamos, todo pasa por la virtualidad. Encargaron a Saborío y a mí de hacer unos... unos videos cortos sobre los 100 años de la radio. Eso fue un trabajo que hice para el Centro Cultural Aquí. ¿Y cuál es tu proyecto comunicacional soñado para este momento en la Argentina? ¿Qué tiene ganas de hacer? ¿Qué estás planeando? Porque no me digas que no tienes nada, porque siempre tienes algo en esa cabeza. No, Jorge, yo estoy, a ver, yo estoy en Enferme de la Patriada. Sí. Que es un lugar donde me abrieron los brazos, es un lugar de compañeros, es un lugar de... es un grupo de compañeros que pertenece, es una asociación civil, que está en... que es parte de un grupo de cooperativas de compañeros, que tienen cooperativas de trabajo, etcétera, etcétera. Ahí adentro está la radio. Y hoy mi plan es que esa radio se convierta en una de las radios más escuchadas, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Es lo que creo que puedo hacer y lo que tengo ganas de hacer. Lo demás no lo manejo. A ver, si yo lo que... Si yo me pongo a tratar de que, no sé, el señor que maneja la comunicación me haga caso a mí y coincida con mi idea, y entonces vamos a hacer algo en Radio Nacional o qué sé yo, a mí no... Primero no sé si lo puedo hacer, no tengo ganas, no es mi lugar, no es el lugar donde quedé. En algún momento estaba ahí, después no estuve más, y ahora me parece que estos son los lugares, porque esa radio, que es una cascarita de noes, es un cosito así chiquito, sobrevivió al macrismo, estuvo transmitiendo durante todos los años al macrismo, haciendo política, haciendo una radio de militancia, una radio con compañeros, una radio con Luce Mensaje, cuando las radios como de Plata se cayeron, donde la Citi 50 tuvo que hacer lo que pudo... lo que hizo, y las otras grandes, y no hubo ninguna radio grande, ni más que difundía la radio grande. Y esa, como ella estaba niña, no la pudo aplastar. Lo mismo puedo decir de los rebeldes, tengo que decirlo, porque se ha hecho un trabajo de resistencia muy importante, de las manos de una abuela, de Agustín, de los pibes que han laburado en los rebeldes, y han sostenido el macrismo y de la misma forma que la patrulla, y estamos acá peleándola, ¿no? Y sí, a mí me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Después los demás quedan lo que tengo que hacer, ¿qué sé yo? Cuando llegas al Ministro de Comunicación, mandas a alguien a Radio Nacional y que haga una programación, son decisiones que a mí me quedan muy lejos, ¿viste? Yo, como tipo de comunicación, puedo hacer un programa que todavía se escuche, la gente todavía no quiere escuchar, y qué sé yo. Bueno, yo estoy ahí y laburo mucho para que ese radio crezca. Y tenemos que hacer esos medios, porque esos son los medios donde después podemos seguir hablando cuando viene lo malo. Esa es buena. Esos son los medios donde después podemos seguir hablando cuando viene lo malo. Esa es muy buena. Porque ahí no tenés pauta de la red, no tenés pauta de nadie, no hay arreglo, con nadie hay arreglo, con nadie. Totalmente de acuerdo, y lo mismo pasa en los rebeldes, y por eso nos permitimos criticar incluso al gobierno de Alberto de la forma que lo hacemos. O sea, podemos hacer un análisis crítico porque no hay ningún compromiso con nadie y se puede contar lo que hace para contar, no más allá de que nos guste o no. Ahora... Sí. Dale, te escucho. No, no, nada, me parece que eso es fundamental. Hay compañeros que por ahí están como en estos medios chicos, y digamos, bueno, me conseguí esto, o sea, tengo una patineta, pero en cuanto pueda me compro una moto. Yo no quiero comprar una moto. Yo quiero esta patineta, quiero que esta patineta le voy a poner, le voy a poner motor, le voy a poner ruedas más grandes, le voy a poner un asiento, le voy a poner un volante, a la misma patineta. La vas a transformar en una moto. ¿Eh? La vas a transformar en una moto. Claro. Claro, que crezca, que crezca, que crezca la línea abajo, que crezca como mira el infierno. Muy interesante, ¿eh? Realmente muy interesante. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque nos hace ver a los que somos más jóvenes, que a veces hay que aprovechar los lugares que tenemos y no buscar otra cosa. Que eso es una templanza que a mí, por lo que me hago cargo, me falta en muchas ocasiones. Bueno, yo soy más vehemente, por ahí, por un montón de cuestiones vividas, soy más vehemente y me cuesta la audición tan clara como la que acabas de plantear, ¿verdad? Te lo digo abiertamente. Bueno, gracias. Yo creo que son... No sé si lo podemos hablar ahora por teléfono. Bueno, pero me parece que son dos batallas diferentes. Por un lado, a ver, me parece que tu radio, mi radio, estas reguesitos, que vienen creciendo, que se le ha bancado. No es poco haber soportado el macrismo, ¿eh? Soportamos el macrismo. Crecimos durante el macrismo. Pero yo... Eso es una batalla. Y la otra batalla es contra Clarín. Nosotros contra Clarín no podemos hacer nada. Bueno, es una batalla que le tiene que dar el gobierno. Ahí le pueden echar las pelotas. Bueno, loco, yo hago esta. Vos dijete que hace cuántas pelotas le das a Mañeto. ¿Cómo lo tratás? ¿Qué le hacés? ¿Cómo le cobras impuestos? ¿Cómo lo dejas cobrar los...? A eso. Bueno... Algo se le hizo, ¿viste? Estaba caliente, hijo de puto. Estaba recaliente porque le... Va a tener que discutir las tarifas del cable, etc. Y de la internet la va a tener que discutir con el gobierno y con los que pagan, ¿viste? En audiencias públicas, ¿cómo se hacen? ¿Por qué pasó a ser un servicio público? Y bueno... De a poco, ¿qué es? Eso es algo. No es nada. No es lo mismo que nada porque, aparte, te das cuenta cómo reaccionaron los tipos. Reaccionaron muy mal. Sin duda. Y bueno, pero eso es una cuestión a la cual yo no tengo acceso. Está bien, el gobierno lo hizo. Está bien. Ojalá siga haciendo más cosas. Entonces, por lo mejor lo que yo voy a decir. Te lo pregunto. ¿Qué nombre le falta al gobierno de Alberto? Si tuviera que poner un nombre en cualquier lugar. No te piden el lugar. Un nombre que le falte a Alberto. No, no lo sé. No puede que le faltan un montón. No, nombre no sé. Lo que sí me parece es que Alberto hizo un... Armó un gabinete para... Que estaba bien. Y que a lo mejor ahora ya tiene que ir cambiando cosas. Me parece que en esta etapa hay que ir cambiando cosas. Me parece que Guzmán... Me parece que sí es un tipo que la pegó. Que tiene un estilo muy raro. Que es muy silencioso. Es un tipo con tiempos. No es Kicillof. Pero le bajó el dólar, boludo. Le sigue bajando el dólar. Los tipos vienen. El dólar a doscientos mangos. Y lo piden a ciento cincuenta. Y esa es una batalla que ganó este lado. Y está perfecto. Ahora, por otro lado, a mí me parece que hace falta gente con... Con más... Con un poquito más de timienta, ¿viste? Porque, aparte, la situación es crítica. ¿Primiento quiere decir convicción o quiere decir valentía? No es lo mismo. Con más audacia, sí. Yo no sé si valentía. Con más audacia. El tipo que sale. Y el tipo que banca. También se escucha poco a la gente de la dinámica bancada. A los ministros. Y me parece que estamos en un momento que necesitamos por ahí ver que los ministros bancan. Sí. Y no se lo ve mucho. Sí. Yo coincido plenamente. Ahora estamos en un momento donde hay que empezar a mostrar de otra manera los resultados. Porque arreglamos con un fondo privado. Estamos cerca de arreglar con un fondo monetario. Y parece que hiciéramos todo mal. Digo, nos marcan una agenda donde parece que hiciéramos todo mal. Claro. Bueno, todo un montón de cosas que hicimos y que es un esfuerzo grande. Que hizo el gobierno. Que lo hizo con el Estado. Y que lo hizo manejando las cosas. No se ven. Qué sé yo. Por ahí lo ve el tipo que recibe la IFE. Y entonces no importa que no se vea en la tele. Y la verdad que yo no sé. A mí me gustaría que se viera, ¿no? El otro día me enteré que había hora 12. No sé qué digo hacer. Pero me enteré que había hora 12. Entonces me dejó la IFE existiría. ¿Qué? ¿A mí me pasó algo similar? ¿Eh? ¿A mí me pasó algo similar? Sí. ¿Algo muy similar? ¿Te pregunta? Sí, pregunta. Si viene el 2021. ¿Vos sentís que la coalición está fuerte como para ganar electoralmente las dos batallas que se vienen? ¿O pensar que junto con el cambio también o como se llame en ese momento tienen chance de complicarnos una futura elección tanto del 2021 como del 2023? Yo creo que 20, no. No, 20. 23. ¿Cuántos años? ¿14? ¿20 años? ¿20? Yo creo, y lo dicen... No lo digo yo, lo dice de mucha gente, es que no queda otra que mejorar el año que viene. Y yo creo que esas mejoras van a ser todas capitalizadas por el gobierno. Yo creo que las elecciones, si nos vamos más o menos nos reenados, si no hacemos cagadas importantes, yo creo que no les tengo miedo. No digo, uh, también nos van a cagar. No creo. No creo porque va a empezar a moverse todo, el rebote, es verdad, porque venimos del fondo del mar, entonces hay rebote, va a crecer la actividad, va a haber más guita. Espero que sigamos cuidando la cuestión de los salarios, la cuestión de la guita. Yo creo en el mercado interno, yo creo que la gente tiene que tener plata en la mano. Me preocupa la idea esta de que se acaba la ISTE, se acaba el qué sé yo, ojalá. No sé, si se acaba eso, que intenten otra cosa. Pero todo dice que el año que viene arranca, arranca por una cuestión dinámica de la economía. ¿Te preocupan las condiciones del fondo ahora que llega la misión, o llegó de la misión? Yo no creo, hay una discusión interna que no, que piden, acá ya están a medio, ya están, ya tienen media firma presupuesto para 2021, donde está el déficit fiscal. Yo no creo, pero no entiendo cómo se podría cambiar. Hay una presión enorme y hay compañeros que dicen, no, y Klinche dice, sí, porque nos vamos a cagar, porque somos unos maricones, unos cagones. Y hay un 4,5, que Guzmán dijo, de acá no me bajo. Eso es lo que está firmado en el presupuesto, esto es lo que yo entiendo, ¿no? Los tipos dicen, no, bajalo a un 3, bajalo a un 3, dice Bonet, y no sé quién dice. Y no sé cómo le va a bajar a un 3. Después, Guzmán no tiene tampoco mucha fama de salir a dar paso para atrás. No, yo no lo creo. El tipo aparte está desesperado porque no quiere pagar, no quiere bajar el déficit, y no quiere cuatro años de gracia. Es probable que lo consiga. Bueno, Barra, hablaste un montón, la rompiste toda, como siempre, hemos ido por toda parte, pero como siempre me queda algo por preguntar, y siempre me anullo, te digo, ¿qué no te pregunté y qué quieras contar? Lo que sea. No, a ver, creo que no, porque hablamos... Que me estoy comiendo menos y estoy chupando menos. En la pandemia casi me convertí, me tenían abusado de así, casi me convertí en alcohólico, y zafé de todos esos flagelos. Bueno, es importante, es importante, es importante, si no se cura, si no se cura, si no se cura, si no se cura, ¿por qué? Yo quería hablar más de eso, de cuánto estoy chupando, de cuánto estoy morfando, pero no, me sacaste y me hablaste y ya hablaste de política. ¿Hace cuánto que no haces un buen asado? No, hice el sábado. Bien. El sábado y el sábado, sí, sí. No, no, estoy bien en eso. Las cuatro cosas que yo... Las cuatro cosas que no podrías perder para que tu vida siga en tu vida. Eh, que no podría perder... Bueno... Que no tú. Que no tú puedes meter. Y... El bife ancho. El vino tinto. Mira, y el bife ancho te lo cambio por asado, ¿eh? Puedo decir... No hay asado, el bife. Pero que no hay asado, el bife ancho. El vino tinto. Mi familia, la voy a poner tercera. Eso no sale, no lo recortan, ¿no? Y la radio, puerta. Y no tengo radio. Fue un bajón, boludo, que no tenía radio. Cuando Mancli me dejó sin radio, fue un bajón. Ahí me di cuenta que es como una... Es radio o algo. Es raro. Me sentía muy amargado de no ir a la radio. Es nuestro trabajo, pero además es nuestra pasión. ¿Tiene que ver con eso? Sí, sí, sí. Es una cosa, es lo que uno hace. Digamos, el quehacer. Es famoso el quehacer. Es mi quehacer. Así que el bife ancho, vino, familia y radio. Me gusta la cosa. Ahí está, tiene las cuatro. Me gustan las cuatro. Bueno, Barra, te agradezco un montón la nota. Me quedo con muchas ganas de trabajar con vos. Estén estuve cerca, pero me complicarán los números porque la pandemia fue dura para todos. En algún momento se hará. Te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco que estés siempre ahí. Besos grandes. Bueno, Grecia, poner la cola que ya está la vacuna, ¿eh? Ya, hasta ahora vengo vacunado, dirán, así. Barra, hasta ahora la cola, un poquito más, un poquito menos, no me hace ninguna diferencia. Yo te digo, andá con el pantalón flojo porque hay que sting y voy a pincharse la cola, ¿eh? En cualquier momento. No te ajustes el cinturón. Estoy acostumbrado a estar acostado, así que estar acostado en la cama un par de meses y me duele la vacuna no me va a hacer ningún daño y me va a hacer mucho más feliz. Llevo 275 días adentro, barra. Uy, Dios, claro, loco. Claro, porque yo no puedo salir. Porque nunca. Yo no puedo salir si se dio riesgo. Yo no puedo moverme. Yo no puedo ganar cualquier. ¿Hiciste brote psicótico ya? Eh, sí, eso de que nací también. Mi mujer lo sabe. Pero estoy muy delicado, barra, así que tranquilo. No te olvides de tomar dos pastillas, gris. Por favor. No, sí, estoy delicado. Estoy delicado y tengo la atención. Como no me puedo moverme aquí, no puedo hacer. Bien, pero vos podés, igual podés hacer mucho daño. No te confíes. Dicen que sí, dicen que sí. Bien, no te confíes. Vos tomás la pastilla, tranquilo. No, no estoy tranquilo. Te juro que no me reconozco. Te juro que no me reconozco. Bueno, que también te pasan... Pues, ¿qué va a ser? Son dos años también, eh, guardia. Tuve un par de distintos asesinos hace un par de semanas por un amigo que le pasó en una situación particular. Me agarró un par de distintos, así de mucha violencia, pero después tomé la pastilla y me tranquilicé. Claro, ¿viste? Eso es lo que a mí me preocupa. Son sentidos, que no son buenos, no tenés buenos. Y se me agarró y te le pegaron a un amigo, me pasó unas cosas medio raras y dije, Uy, acá la pudro, pero no, estoy a punto, pero no, se hace justo. Perfecto. Bueno, seguí así, vos seguí así. Voy a terminar con todos en cuero. Bueno, ve, cuídate mucho. Repetime el chivo, ¿todos en cuero? Todos en cuero, todos los días, a las 10 de la mañana, por el FM de la Patreada. Que la buscas en internet, en la aplicación, y de eso ya vamos a conseguir una antena pronto. Bueno, ojalá usted sea, y si no, vas a tener una antena propia que te funciona y muy bien. Tienes una parabólica en varios lugares del cuerpo. Barra, vamos a mandar un abrazo. Ay, qué lindo piloto. Yo sabía, yo me llevaba algo lindo de acá. Me voy con la parabólica del culo, ¿verdad? La verdad es que... Pero me disculpe, yo me preguntaba algo, pero me voy a callar la boca, lo dejo ahí. Me siento como un chavo real, ¿verdad? Sí, yo no preocuparía si fuera el otro, el que está delante. Bueno. Te mando un abrazo, cuidado. Un abrazo grande. Portate bien. Chao. 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 Chao.